Ahora sí mi gente, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente en este video. Por acá estamos, miren, observando las matas de chácara, las matas de huerta, como a usted le gusta llamar. Aquí en el mirador de la montaña, señores. Estamos en el departamento de la Unión, municipio de Conchagua y El Salvador, Centroamérica. Miren qué bonito, los guineos para la sopita, miren. Muy hermoso. Aquí estamos. Algunos le dicen a esto chumpa. A ver cómo será, pero aquí le decimos huerta, chácara. Aquí hay bastante chácara, huerta. Bueno, El Salvador es mi tierra se caracteriza por eso. Transmitirles nostalgia en cualquier parte del mundo que estén, que la estén pasando muy bonito con estos videos. Estamos acá. El Salvador es mi tierra. Seguimos. Seguimos transmitiendo, grabando. Estamos listos, preparados para compartir. Sí, aquí vamos. Llevar este video hasta donde están ustedes, ¿verdad? Donde esté toda la gente. Llegará hasta donde están mis amigos de Pakistán. Gracias. Gracias. Está listo, dice. Está listo. Quédate, regido, allí ve. Por ahí, por ahí. Y este que me jame en carrera. ¿Qué es que me jame aquí? No, 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 no. Ahí, cuidado, bájese por allá, por allá, por allá. Y por aquí. Por lo más plano. Por lo más plano. Por lo más plano. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Apúrate! ¡Mami, mami! ¡Ah, corríle! ¡Mami, mami! Jamelcar, dale la mano. ¡Mami, mami! Queda lejos, por ahí, mamá. Ah, que caminaba, pero ¿a dónde vamos? ¡Ahí es mi sobría! No llevan nada. ¿Dice el niño? ¡Ah, señor, pues! Tenemos nuestra madre que caminan. Bueno, lo bueno. Dice este lema, ¿verdad? para saber apreciar la naturaleza el preciso saber escucharla y eso es muy cierto, de verdad es muy cierto ok, hemos llegado lo hemos conseguido de estar acá mirador espíritu de la montaña ok así que nuestros compañeros están bajando están bajando de lo que es el mirador espectacular que tenemos, vea así que vente a saberlo que será, vea como se le está pasando excelente así que hemos llegado señores hemos entrado ya oficialmente al espíritu de la montaña como bien nos dice el lema, vea para subir es que para subir para conseguirlo es lo difícil vea pero si está súper súper bonito así que no sé si si van a hacer algún modelaje o algo bueno si costó pero se ha logrado se ha conseguido estar acá así así reaccionan nuestros compañeros del canal de youtube el salvador es mi tierra hay bastante gente y estas de acá cuáles son cuáles son estas cuál aquel no no es ese es que estamos muy estamos muy arriba cuáles no pero este de aquí no sé cómo es que mira ahí está la piedra mira hasta ahí llega el salvador hasta ahí es salvador y nicaragua y en casi no casi no se ve está seco está seco como para poder seguir nadando como para poder seguir nadando desde acá hasta allá y vea que aquello que vaya es una lancha dos trepas que chiquitillas se ven no pero yo creo que nos estamos confundiendo yo creo que aquella del frente la más grande esa es mianguera no si no sé cómo se siente cómo reacciona ante wow las palabras ni las palabras son wow y súper cerca verdad súper cerca del municipio de Intipucá hay lugares ahora vamos hacia allá caminemos hacia allá a ver qué hay te quieres hablar con reña tú hay ese reña yo no ando nada yo aquí ando los días con la cumba la que tengo bueno esas son las impresiones las reacciones de estar acá de compartir con ustedes lo que es la naturaleza la belleza que tiene el oriente del salvador así que yo creo que estas son las marcas para poderse estar ahí ubicado pero esta es la esta es la mejor vista que puede tener el mirador el espíritu de la montaña señores les digo de que cuesta subir cuesta de verdad por lo de la calle pero ya estando arriba vale la pena aquí tenemos el sector de la unión el puerto y por aquí este lado son casas las que hay Amílcaro que será aquí es un casa pero ahí está la calle que va para ahí para acá y este camino para ahí abajo la calle yo creo que es para ir a la caminata así que va a haber una sección va a ser una sección una pasarela dice así que señores estamos en la mejor ubicación en la mejor vista que puede tener el mirador de Conchagua de aquí se mira cerca pero está súper largo se mueve esto aquí están mis compañeros grabando disfrutando compartiendo ahí wow de verdad está súper bonito estas imágenes llegan a ustedes este video a través de El Salvador es mi tierra el canal de YouTube que estamos comenzando estamos iniciando en esta aventura sobre la naturaleza sobre las cosas que pasan aquí en El Salvador las cosas que vivimos a diario así que en esta gran vista espectacular que tenemos así que ahí está niña Marina ya posando para la foto para la foto en este lado es la unión y ahí está el puerto sí ese es el puerto ¿cómo se siente niña? Lucía estar acá pero le gusta está súper bonito está bien alto ahí tengan cuidado no ahí está bien alto así que disfruten este paisaje esta vista miren ¿cómo se siente miña Marina? ¿cómo se siente estar acá? bueno pues contenta porque andamos acá conociendo y nunca en mi vida pensé venir a conocer a este lugar pero sí está hermoso le pido a los que los están viendo este video pues que que vengan a disfrutar a este lugar que es bien hermoso bien bonito así es que esperamos pues mi gente aquí con todo El Salvador es mi tierra y aquí andamos conociendo todo lo que es el bello paisaje que bonito ok Marcela las impresiones hasta el momento no pues aquí estamos espabilando aquí la vista un poquito está bien hermoso este lugar acá vengan así es que vengan a disfrutar acá los que nos están viendo los suscriptores ahí un saludo pues los invito pues que se metan a la página de YouTube El Salvador es mi tierra y síganos ahí compartiendo den los likes ahí por favor porque estamos empezando a hacer esta página pero primeramente Dios y vamos a seguir más adelante así es Amilcar la impresión hasta el momento aquí no hay para dónde todo todo es hermoso bueno allá es Honduras y aquí aquí el río que divide es este que va aquí este que va aquí divide ya Honduras para allá y el Salvador para acá así es que se mira bien bonito ahí para abajo el paisaje como que no dan ganas de irse como que dan ganas de quedarse para hacer una casa aquí hacer una casita aquí no se ocupa de antilador ni aire aquí más que suficiente con el clima pues sí así es sí bueno aquí estamos disfrutando las lanchas se ven súper pequeñas desde acá sí allá mira como que anda un barco que en final le odió porque llegó las lanchas y llegó ahí ok ahí estamos bueno esas son las impresiones hasta el momento de lo que se ha conseguido lo que se ha logrado estar acá este con mucho cariño con mucho esfuerzo todos los suscriptores del canal que van a ver ahí este video son parte de los videos de lo de lo que se ha vivido en esta aventura aventurando pasándola muy bien en la la convivencia dentro del grupo y está súper bonito de verdad así que aquí podemos apreciar verdad así que saludos agárrenlo si ya se va a caer bueno con estas imágenes nos vamos a despedir de este video a todos a todos nuestros amigos es muy importante que dejen los comentarios ahí este vamos a estarle dando seguimiento a otro video más ustedes ya saben así estamos disfrutando más que felices y que sigan ahí conectados adelante con el canal El Salvador en mi tierra ok nos despedimos de este video y regresamos en otro próximo video así que disfrútenlo al máximo todo esto es para nuestros amigos suscriptores ahí que la pasen muy bonito así que saludos chao chao